Pero si ustedes ya salieron ayer. Sí, pero esta vez queremos salir con nuestras parejas. ¿Y yo qué culpa tengo? Ay, Gilguerito, por favor, dame ese gusto. Hace tiempo que no veo a mi prima y me quiero divertir contigo. Y además ellos hacen una linda pareja, ¿no es cierto? Con el Pepito. Yo he estado trabajando todo el día en la bodega. Claro, durmiendo en el mostrador. Tienes energía para rato, como para bailar toda la noche. Con tal de verte feliz, ok, lo haré. Así me gusta, nos vamos a divertir. Voy a planchar esta camisa, ¿está bien? Ya. Bailando toda la noche. Me va a traer muerto. ¡Julicita! ¿Sí, don Gilberto? Mira, Olindita y yo vamos a salir. ¿Quieres acompañarnos con tu enamorado? ¿Sí? ¿Por qué no? Ya, pero primero... Escucha lo que te tengo que decir. Ya, y mira, al final yo no sé si estaba haciendo o de verdad se le había fijado un torneo a la chibola. Pero igual, pues, ¿no? Yo no iba a permitir que se agarraba mi flanco. ¿Me estás prestando atención? Alis, estoy un poco cansado. Ay, no te pases, yo siempre te escucho. Ya, mira, bueno, la cosa es que de pronto, oh, recuperó la memoria. Y no sabes, todo había sido un plan de los chibolos, de Valentino y su chato. Obviamente, Tito y Lorena lo agarraron y le dieron su merecido. ¿Pues cómo se les ocurre jugar con algo así? Pues se pusieron a manejar, a llevar... Ay, ya, el típico cuento de que, ay, me estoy llamando Yuli y no puedo hablar contigo en este... Yuli, hola. Bueno, igual no te salvas, ya vengo. Amor, ¿me salvaste? Nada, Alesia que me estaba contando unos pleitos que tiene con Maripaz y qué sé yo. ¿Ahorita? Amor, estoy un poco cansado. ¿Tú también? ¿Entonces? Don Gilberto te ha pedido eso. Entiendo. Cinco minutos y de vuelta. Está bien. Ahí te veo. Chau. Y yo que quería descansar. ¿Terminaste? Sí, amor, y lo que habíamos... ¡Ya vuelvo! Era en eso. Qué bueno que ya estés mejor, hijita. Sí, la verdad, podió ser mucho peor. Lo siento, no quería preocuparlos tanto. Pero es que ¿cómo se les ocurre hacer semejante estupidez? Por favor, Tito, ya pasó. Ah, sí. En todo caso, ya hablamos mañana, ¿ya? Y a Valentino no le hicieron mucho daño, ¿no? No, no te preocupes. Simplemente le hicimos entender que tiene que pensar mejor las cosas. Así es. Y creo que entendió. ¡Oh, su! La señora Lorena pega peor que el señor Tito. ¿Qué te quejas? ¡Sube el señor Tito, peor! ¡Ya, déjame salir! Oh, chato, tú eres bien sano, ¿no? ¿Cómo vas a venir justo cuando están buscando al culpable que vas a...? ¡Ya sabes que estoy atorado aquí adentro! Chato, no puedo ni moverme, oh. Me duele todo. ¡Aguanta, aguanta! ¡Ay, nunca! ¡No, no, no! ¡Aguántate, no, que me asfixio! ¡Bienvenidos a la chingana del sabor, noches! ¡Ah, la pita Dimitri! ¡No sabía que en la noche la chingana se convertía en salsódromo! Yo lo vi en internet y como está cerca, no hay nada mejor. ¡Ay, me encanta! Por fin vamos a poder celebrar con nuestras parejitas. ¿No es cierto, Jiguerito? Claro que sí, tortonista. Yo tengo toda la energía del mundo. ¿Tenemos agüita para enfilarnos? ¡Sí! Yo lo hiciste, yo lo hiciste. Trajiste todas tus cositas. Pero mira. Sí, Jiguerito, aquí tengo mi psicoscopio, mi tensiómetro, soy toda una ambulancia andante. ¡Oh! Sí, sí. ¡Qué bien que te confiamos, mi amor! ¡Salud! ¡Salud! Pero con cuidado, que hemos venido a bailar, no emborracharnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo hice después de la resaca, qué buena! ¡Ay, esa canción me encanta, prima! ¡Vamos a bailar! ¡Ya, ya, ya! Seguirá, don Quina. Vamos a esperar un poquito para no despertar los pechos. Bueno, mientras tanto, ¿un bailecito? Sí, vamos. ¿Sí? ¡El garito, ven! Vamos a bailar, enséñanos cómo se hace. Ah, sí, claro. ¿Qué es lo que tienes? ¡Sí! 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 ¡Ya, ya, ya estuvo bueno! ¡Ponte un cumbio, compadre! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sorrisas son los que llegó la alegría! ¡Ay! ¡Somos siempre! ¡Ay! ¡Cuando yo la vi, me enamoré, me enamoré! ¡Cuando yo la vi, me enamoré! ¡Ay, no, por favor, no, no, no! ¡Eh, dejo de bailar! ¡Hola! ¡Eh! ¡Hola! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Don Gil está mal! ¡Don Gil está mal! ¡Don Gil está mal! ¡Viva! 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 ¡Viva!